En este vídeo vamos a estudiar la aceleración angular que tiene un eslabón y, yésimo, y aquí he dispuesto los resultados de vídeos anteriores donde he calculado la expresión que permite obtener la velocidad angular. En verde la expresión utilizando operadores de matrices antisimétricas y en amarillo la expresión utilizando directamente vectores de velocidad angular. La velocidad angular del eslabón y absoluta es igual a la velocidad angular absoluta del eslabón y menos uno más la velocidad angular relativa que hay entre el eslabón y menos uno y el y. Expresar los vectores en la base cero. Esos resultados de velocidades angulares para el caso de articulación prismática lo que me determina es que la velocidad angular que tiene el eslabón y es igual a exactamente la velocidad angular que tiene el eslabón y menos uno, dado que la velocidad angular relativa entre el eslabón y menos uno y el y es nula. Y en el caso de tener una articulación rotacional, titasui, girando con una velocidad titasui punto, radianes por segundo, la expresión que nos permite calcular la velocidad angular absoluta del eslabón y es igual a la velocidad angular absoluta del eslabón y menos uno, más la magnitud con la cual gira la articulación y es y más radianes por segundo multiplicado por el vector z sub i menos uno expresado en la base cero. Bien, pues vamos a calcular ahora la expresión que nos permite calcular la aceleración angular. sin más que voy a utilizar la expresión vectorial, la aceleración angular absoluta del eslabón y, le voy a denominar alfa, expresando la base cero, es igual a la derivada de la velocidad angular absoluta omega sub i punto y lo que hago es derivar los dos sumandos. El primer sumando el segundo menos la ecuación es igual, su derivada será omega sub i menos uno punto, velocidad angular absoluta del eslabón y menos uno, más. Ahora lo que hago es derivar el segundo sumando. Dado que el segundo sumando es un vector relativo, lo que hago es derivar dicho vector relativo, omega sub i menos uno hasta i. Punto. Esto representa la aceleración angular relativa que hay entre esos dos eslabones y menos uno y li. Y ahora como es un vector relativo, lo que haré es multiplicar, añadirlo en su mando que va a ser la multiplicación que hay entre el vector de velocidad angular de la referencia relativa por el vector que hay entre el eslabón y menos uno y menos uno. Repito, este último sumando es velocidad angular que tiene la referencia relativa, omega sub i menos uno, por el vector que estoy derivando. Bien, pues con ese resultado voy a particularizar ahora, en el caso de tener una articulación traslacional, recordar que en ese caso, como no existe velocidad angular relativa entre esos dos eslabones y menos uno, e y es nula, lo que voy a hacer es derivar, para obtener la aceleración angular absoluta del eslabón y, derivar esta expresión, derivar estrictamente la velocidad angular absoluta del eslabón y. Y en el segundo y en la ecuación me va a quedar que eso es igual a la velocidad angular absoluta, a la aceleración angular absoluta, perdón, o derivada omega sub y menos uno punto, que es la aceleración angular absoluta que tiene el eslabón y menos uno. En el segundo caso, dado que tenemos una articulación rotacional, lo que voy a hacer ahora es utilizar esta expresión particular, y lo que voy a calcular es la aceleración angular absoluta al falso y punto, sin más que, o como derivada de la velocidad angular absoluta del eslabón y esimo, y obtenido a partir de la derivada de los dos segundos miembros de la ecuación. El segundo miembro de la ecuación tiene dos sumandos. Pues venga, la derivada del primer sumando es, como es una velocidad angular absoluta, su derivada va a ser omega sub y menos uno punto y expresa en la base cero. Y ahora derivo el segundo sumando. El segundo sumando, dado que es un vector relativo, lo que hago es derivar, en primer lugar, theta sub y punto, la aceleración angular de la articulación y esima, por el vector relativo z sub y menos uno por cero, más theta sub y punto, multiplicado por, ahora, la velocidad angular de la referencia relativa, omega sub y menos uno, expresado todos los vectores en la base cero, por el vector que estoy derivando relativo, que es z sub y menos uno. Bien, este es el resultado para el caso de tener una articulación rotacional. Repito, este último sumando se obtiene como consecuencia de que tenemos una velocidad angular relativa y como vector relativo, que es el z sub y menos uno, hay que utilizar su derivada que se obtiene con la velocidad angular de la referencia relativa, omega sub y menos uno, por el vector z sub y menos uno, que estoy derivando en este caso, ambos, expresado en la base cero. Dejo como ejercicio calcular la expresión de la aceleración angular partiendo estrictamente de los operadores de matrices antisimétricas para llegar a concluir y obtener este mismo resultado que he puesto aquí en amarillo. Eso es todo. Gracias.